Bienvenida a Enfa Bebé. Hoy vamos a practicar un juego de estimulación del área cognitiva llamado Juguetes por todos lados, ideal para bebés de 23 meses. Es una actividad con muchos beneficios para tu hijo. Favorece la comprensión de nociones espaciales, arriba, abajo, atrás, adelante. Fortalece la motricidad. Estimula el desarrollo del lenguaje. Afianza el vínculo y la autoestima. ¿Estás preparada? ¡Vamos! Para comenzar esta actividad, toma una pelota, un muñeco, un libro y un juego. Ahora dáselos uno por uno y pídele que los coloque en un lugar específico de la casa. Por ejemplo, la pelota debajo de la silla, el libro debajo de los estantes, el muñeco arriba de la cama y así sucesivamente. Una vez ubicados, pregúntale dónde están sus juguetes para que los vaya a buscar. Felicítalo por sus logros y prémialo con abrazos. Con esta actividad estimularás la comprensión de nociones espaciales y su motricidad, logrando que encuentres su tesoro más preciado, los momentos que aprende y juega junto a ti.